Y entrando al otro tema, bueno pues los pulmones así como vías respiratorias se inflaman fácilmente al estar expuestos a ciertos desencadenantes. Me estoy refiriendo al asma infantil. Esta afección puede causar molestos síntomas diarios que interfieren con las actividades físicas de los menores. Y ahora sí, entro en contacto con el doctor José Luis Patiño, él es neumólogo pediatra. Muy buenas tardes doctor y le agradecemos mucho que nos dé esta entrevista para hablar del asma en los niños. Hola Adriana, buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. ¿Cuáles son los tipos de asma infantil doctor? ¿Nos los puede definir si es tan amable? El asma, la definición de asma se caracteriza por una, es una enfermedad inflamatoria crónica, es la más, es la enfermedad pulmonar más común en pediatría. Y esta inflamación crónica lo que produce son periodos de hiperactividad bronquial, que son caracterizados por cuadros de silbido en los pacientes pediátricos. Y esto ocasiona que los bronquios, bronquios grandes y los bronquios pequeños, estén obstruidos. Pues no entre bien el flujo aéreo y todo esto es desencadenado por diversas células y mediadores inflamatorios que producen el asma. Bien, ¿y cuáles son los tipos de asma en los niños? El asma, el asma, la prevalencia del asma es muy importante. A nivel mundial, en promedio hay 350 millones de pacientes asmáticos. En los últimos 20 años ha incrementado hasta el 50% la prevalencia. Entonces, es muy importante establecer el diagnóstico en edades tempranas, ya que el 80% de los pacientes asmáticos debutan antes de los cinco años. El asma infantil se tiene que identificar tempranamente para poderla controlar y así disminuir las exacerbaciones y las futuras hospitalizaciones. La podemos dividir, tal vez, en los pacientes menores de cinco años y los mayores de cinco años. ¿Por qué dividirla en esta edad? Que los menores de cinco años no pueden realizar función pulmonar, que es uno de los criterios fisiológicos funcionales que establece el diagnóstico de asma. Aquí realizamos espirometrías, fracciones exhaladas de opción híbridos, glucometrías a los mayores de cinco años. Lo difícil es hacer el diagnóstico en los menores de cinco años, ya que estos pacientes no pueden hacer función pulmonar por la edad que tienen. El diagnóstico se establece básicamente clínico. Con la herencia, con el patrón hereditario de la mamá o la mujer papá. Qué bueno que menciona esta diferencia entre las edades de los niños, porque no se le puede suministrar lo mismo a un pequeñito menor de cinco años que a uno que ya cumplió los cinco años, ¿verdad? Es una enfermedad inflamatoria, eso hay que tenerlo en consideración para el médico de primer y segundo contacto. Ya que cuando llegan con nosotros, la mayoría de los pacientes llegan mal controlados o el tratamiento es ineficiente o se ha quedado corto. Entonces, la clave del tratamiento de la piedra angular son los esteroides inhalados. Es una enfermedad inflamatoria, hay que darles medicamentos para desinflamar. Sin importar la edad, lo que importa es identificar los factores de riesgo, establecer el diagnóstico temprano y oportuno y darles un tratamiento adecuado para disminuir el riesgo de hospitalizaciones, exacerbaciones y su calidad de vida sea la adecuada. ¿Y en qué consiste este tratamiento? Este tratamiento que usted menciona adecuado, ¿en qué consiste? Son medicamentos inhalados, el depósito inhalado siempre va a ser mejor, es una enfermedad respiratoria, hay que darles medicamentos inhalados para poder, la vía de absorción es la ideal, es la medicamentos sistémicos, es decir, tomados, jugales, intermusculares. La piedra angular es el tratamiento inhalado. Ya una vez establecido el diagnóstico, aunque sean menores de cinco años, el tratamiento de tiempo es el mismo, por lo menos dos o tres meses de esteroide inhalado para evitar futuras recurrencias. Bien, ¿y cuándo es recomendable darle bentolina, un pequeñito? Eso, los medicamentos inhalados los podemos dividir, digo, grandes rasgos por grupos. Está el grupo de rescate, que es como el Ventolin, que es un medicamento de rescate, es un betagonista, se usa en crisis de asma, en acceservaciones. Lo ideal es usar lo menos posible de Ventolin, ya que este medicamento solo actúa a ciertas horas, se suspende el tratamiento de Ventolin y el efecto broncohilatador, que es el ideal, dilatar los bronquios, se termina. Se debe de combinar, siempre se debe de usar, las guías lo establecen bien y Tina lo habla bien desde hace muchos años. Desde el primer paso de asma, se debe de usar siempre un esteroide inhalado para tratar de evitar ese remodelamiento, esa inflamación, esa inflamación que progrese de la vía aérea. Pues el rescate solo se debe de usar en pacientes que tienen crisis o exacerbación. Doctor, ¿cuánto tiempo puede durar una crisis asmática si no es tratada en un niño? Esa es muy buena pregunta, Adriana. ¿Cuál es importante cuando se establece el diagnóstico y identificar los factores de riesgo de los pacientes? Sobre todo los menores de 5 años, los pacientes lactantes o menores de 2 años, que son los que van a tener mayor recurrencia con las infecciones virales, episodios de sibilancias. La duración de una crisis asmática es variable. Una crisis aguda, severa, pues tal vez se establece en pocas horas. Y de acuerdo a la severidad, es el tratamiento que vamos a iniciar y que vamos a establecer posteriormente. Pero un paciente que es asmático y establecido el diagnóstico también puede tener exacerbaciones y no ser crisis tan severa. No sé si me está explicando bien. Sí, sí, sí. Depende. Depende de cómo está el paciente, qué tan controlado está el paciente, cuánto tiempo va a durar una crisis. O sea, puede variar definitivamente. Puede variar. Una crisis es la caída súbita y abrupta del flujo aéreo. Puede variar las horas. Va de minutos a horas o incluso hasta días. Mientras más tiempo se retarde el tratamiento para una crisis, más difícil va a ser la recuperación en esa vía aérea. Bien. ¿Nos puede explicar qué es un broncoespasmo para poderlo entender claramente? Sí, sí. El broncoespasmo es el bronquio. Nosotros tenemos... El bronquio es flexible, por así decirlo, en todo el día. Es decir, no está broncodilatado. Nuestra vía aérea, los bronquios grandes, los bronquios pequeños no están abiertos todo el tiempo ni están cerrados todo el tiempo. Esto varía de acorde a la estación, varía de acorde si hace frío, si hace menos calor. En la noche tenemos una hormona que es el cortisol, que disminuye el pico. El cortisol lo usamos para estar despiertos, estar activos todo el día. Entonces el cortisol fisiológicamente disminuye en la noche y eso hace que los bronquios se cierren un poco. Eso es la famosa la famosa variabilidad del flujo. Esos bronquios no están abiertos todo el tiempo ni están cerrados. Que pasan una crisis, se cierran de manera súbita, abrupta y es cuando necesitamos dilatar los bronquios tempranamente. ¿Eso sería un broncoespasmo cuando se cierran? Es un broncoespasmo. Las manifestaciones del broncoespasmo clínicamente en el mayor de cinco años se manifiesta por sibilancias. Todos los pacientes tienen exacerbaciones de tos, productiva, con mucha secreción de mojo, empeora con el frío, con ejercicio. Pueden tener dolor torácico, pueden tener sensación de falta de aire. Esos son manifestaciones de que el paciente tiene un broncoespasmo. En el niño chiquito, en el lactante, es difícil. La realidad es que solamente con las sibilancias, estableciendo un estetoscopio podemos ocultar algunas sibilancias, pues si es un broncoespasmo muy severo y los bronquios están muy cerrados, pues se pueden escuchar las sibilancias a distancia. Esa es una crisis de asma y hay que mandarlo, iniciar tratamiento adecuado con un petagonista de rescate y mandarlo a urgencia. Claro. ¿Es recomendable que un niño tome antiinflamatorio si tiene asma o no? ¿O habría que evaluar el caso de manera individual? Es recomendable en las crisis de asma, en las crisis moderadas y severas, se recomienda el uso de un antiinflamatorio sistémico, es decir, un esteroide sistémico que me permita desinflamar rápidamente la vía aérea. Entonces, aquí la respuesta es, si es vía oral, solamente se recomienda en exacerbaciones o en crisis de asma moderadas a severas. En el resto, en tratamiento de asma, en tratamiento tomado, esteroide, lo podemos diferir por el tratamiento inhalado, el tratamiento esteroideo inhalado. Doctor, ¿qué es el salbutamol? Es el nombre, es la sal que contiene a lo que me preguntabas hace rato, el bentolino. Es un petagonista, es un broncohidratador de acción rápida, pero el efecto dura pocas horas, cuatro o seis horas, perdemos efectos. ¿Y no puede provocar, si el pequeño lo usa constantemente, que se le agudice en la situación del asma? Eso es una excelente pregunta. Tenemos muchos médicos de primer y segundo contacto, médicos generales, médicos pediatras, que usan mucho salbutamol en pacientes y eso empeora, empeora su asma. ¿Por qué lo empeora? Porque el uso continuo del salbutamol va disminuyendo los receptores. Al disminuir los receptores, ya no tiene el efecto deseado. Al no tener el efecto deseado, pueden tener incluso hasta broncoespasmo por el mismo uso crónico del betagonista, del salbutamol. Entonces, hay que usarlo de manera adecuada y solamente de rescate. Por supuesto, y qué bueno que lo explica, porque sí conozco yo casos en los cuales les han recomendado, les han recetado el salbutamol y ha sido perjudicial o ha sido contraproducente en un momento dado para curar el asma en los pequeños. Doctor, le quiero agradecer mucho que nos haya dado esta entrevista para Código Salud esta tarde. A usted, Adriana, le agradezco mucho la invitación. Saludos al auditorio. Es usted muy amable.